Hola a todos amigos de Youtube Soy CJ y hoy les voy a mostrar los efectos originales del GTA V Bueno estos están muy buenos y dije antes que iba a hacer este vídeo y acá está Los efectos son de Sangre más realista Explosiones más reales Efectos de luz cuando disparamos Humo más real cuando nadamos Hay efectos en el agua y mucho más Si te gusta esta ruleta de armas del GTA V Ya voy a hacer un vídeo de cómo se instalar Pero esperen Como ven está el efecto de brillo cuando disparamos Y el de sangre miren XDD están muy buenos También esos efectos son con cualquier arma de balas Miremos con esta bazooka XD De miren la explosión Como vieron es mucho más realista Y es del GTA V XD Vamos porque mierda no dispara Miremos las explosiones XD Bueno amigos de Youtube Esos fueron los efectos del GTA V Ahora los dejaré con el boludo Perdonen digo con Fabri Adiós y cuídense mucho Hola amigos de Youtube Soy Fabri Tutogames Y como dijo CJ hoy Les enseñaré a descargar e instalar Los efectos del GTA V Bueno empecemos Lo primero es descargar el archivo De la descripción Yo lo subiré a Mediafire o a Mega Bueno una vez descargado Nos va a quedar un archivo rar como este Le daremos clic derecho del mouse Y a la opción de extraer aquí Y ya se empezará a descomprimir el archivo Bueno una vez extraído Nos quedará una carpeta como esta La abrimos Bueno si queremos información de este archivo Cliqueamos en el archivo que dice información Bueno para instalar los efectos Copiamos estos tres archivos como ven en pantalla Y los pegamos donde instalamos nuestro querido GTA San Andreas En la carpeta Models como ven en pantalla Bueno si les aparece esto le dan en si a todo Yo no lo pongo porque ya lo instale mil veces XD Y listo ya tendremos nuestro efectos para GTA San Andreas de GTA V Y bueno me despido Muchas gracias por ver el video Recuerda dar maito arriba Comentar Y suscribirte Adios